Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira ¡Aquí está! Pesecito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Cangrejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está la pequeña tortuguita? ¡Cucú! Cantemos juntos Mira, mira, aquí está Estrellita, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Pulpito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está la pequeña ballenita? ¡Cucú! Cantemos juntos, mira, mira, aquí está Papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está nuestro pequeño bebé? ¡Cocó! Cantemos juntos, mira, mira, aquí está Hola amigos, exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis